Las capitales de Escocia, Gales e Irlanda del Norte fueron el escenario este fin de semana de la proclamación formal de Carlos III como rey de todo Reino Unido. El acto inicial tuvo lugar el sábado en Londres con la presencia de autoridades de todo el país. La lectura protocolaria de la proclamación en Edimburgo, Cardi y Belfast concluyó con el Dios salve al rey. Además, se dispararon 21 salvas de cañón en homenaje al nuevo monarca. Se espera que durante los próximos días, Carlos III visite varios territorios británicos. El funeral de estado de su madre, la reina Isabel II, está previsto para el lunes 19 de septiembre en la abadía de Westminster. Será un evento masivo ya que se espera la afluencia de millones de personas para dar el último adiós a la reina más longeva en la historia de Gran Bretaña.